El 2017 es ahora el mejor espejo retrovisor para mirar con perspectiva todo lo que ha deparado el pasado año en el Ayuntamiento de Torremolinos. Un balance positivo el que se hace desde el equipo de gobierno municipal que tiene varias variables. La primera de ellas, el inicio de la peatonalización en la Plaza Costa del Sol, que está llamada a ser el motor de transformación del centro de la ciudad y activación de la economía. Desde el consistorio se ha destacado el aumento del número de nuevas licencias de apertura en el centro. Durante todo el año se ha potenciado el centro de Torremolinos con actividades en la zona peatonalizada, pero también con el apoyo al comercio local, a través de acuerdos para ofrecer aparcamiento gratuito. Fruto de estas políticas ha sido el aumento considerable de las licencias de apertura en la zona peatonalizada y la vuelta de marcas de referencia. En el pasado 2016 también se ha logrado romper el aislamiento respecto a otras ciudades del entorno y otras administraciones, lo que permite el desarrollo de más proyectos en la ciudad. Además, desde el equipo de gobierno se destaca igualmente la reducción, en más de 16 millones de euros, la deuda de 197 millones de las arcas municipales. Ha sido también el año de la vuelta a la legalidad del ayuntamiento, con la eliminación de ayudas irregulares y la incorporación del interventor y el secretario habilitados nacionales, que ha dado mayor control y regularidad a los procesos municipales. Dos auditorías externas, una de cuentas y otra de cumplimiento, han permitido conocer la situación real de la economía del ayuntamiento. Se destaca también el gran avance del PGOU en el año 2016, con el visto bueno de informes tan importantes como el de aguas, que hacen que su aprobación definitiva esté más cerca. También son significativos el impulso al mercado gourmet, sabor a Málaga y las actuaciones en la Cuesta del Tajo y Calle Peligros, que recuperarán el tipismo del centro. El emprendimiento también ha tenido su propio foco, con la creación del primer coworking y el centro de apoyo del desarrollo empresarial.